He encontrado una empresa con un retorno sobre el capital invertido superior al 15% y un nivel de eficiencia del 37% y es una idea de inversión que quiero compartir con ustedes este análisis lo quiero compartir con ustedes si te interesa, comenzamos Como lo dije al principio, he encontrado una empresa con unas métricas muy pero muy interesantes pero antes les quiero dar contexto hace algunos años estoy invertido en una tabacalera que se denomina Imperial Brands el gráfico que ustedes están viendo en este momento es el gráfico de Imperial Brands es una tabacalera que cotiza en la bolsa de Londres eso que está marcado con círculos rojos son los niveles de compra que he ejecutado hasta el momento son tres niveles de compra, son tres compras diferentes y he aprovechado distintas caídas para comprar más y para comprar más hasta el momento desde el nivel de precios de la primera compra esta inversión se ha revalorizado más de un 55% no me quejo, está muy bien pero por simple curiosidad me puse a comparar el desempeño de Imperial Brands con el desempeño de algunas de las principales tabacaleras del mundo y los datos que me encontré me causaron una gran sorpresa pero antes de comenzar recuerda que este video tiene sencillamente un papel informativo, divulgativo o pedagógico por lo cual nada de lo que digamos aquí se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión a pesar de que me voy a basar en los datos y en los números voy a ser muy riguroso a pesar de eso se debe tomar simplemente como una opinión personal sobre la cual puedo estar completamente equivocado y aquí mi sugerencia es que cada uno de ustedes realice su propio análisis lo que yo si quiero y es mi objetivo principal con esto es que tomen apuntes, observen bien lo que a continuación voy a hacer analicen bien cuál es la metodología, las métricas cómo yo hago para comparar entre distintas compañías y a través de esta metodología cómo de forma racional y basados en los números cualquiera de nosotros puede llegar a tomar mejores decisiones de inversión y lo primero que hago es ponerme en situación y entender desde el punto de vista global cuáles son las principales tabacaleras del mundo y en este caso lo voy a hacer a través de su capitalización bursátil lo que valen ahora mismo en bolsa a precios de mercado y aquí tenemos esta imagen la empresa más grande de este negocio de las tabacaleras es Philip Morris International con una capitalización bursátil actual en torno a 173 mil millones de dólares le sigue a Altria una gran desconocida para la mayoría con una capitalización en torno a 84 mil millones le sigue British American Tobacco con casi 74 mil millones de dólares a continuación le sigue Japan Tobacco con 50 mil millones de dólares y en términos de capitalización bursátil continúa o finaliza dentro de las grandes Imperial Brands que es la que yo tengo en inversión con una capitalización de 23 mil millones de dólares las otras compañías son bastante pequeñas y algunas otras pertenecen a las más grandes como Reynolds American que ahora pertenece a British American Tobacco y Swedish Match que ahora hace parte de Philip Morris International entonces aquí ya tenemos cuáles son las grandes tabacaleras del mundo ahora vamos a analizar su desempeño y la primera métrica que quiero utilizar es el ROIC o la rentabilidad sobre el capital invertido quiero ver cuáles son las compañías más rentables por lo cual esta tabla se organizará de mayor rentabilidad a menor rentabilidad y lo primero que vemos es que Philip Morris encabeza la lista con un ROIC cercano al 16% le sigue de cerca a Altria Group con un 14,5% y a continuación KTG con un 13% y Philip Morris con 12,7% Imperial Brands está de mitad de la tabla para abajo en términos de ROIC con un 10,2% decente pero menor al de las otras tabacaleras que acabo de comentar recordar que el ROIC refleja la eficiencia con la que las compañías están utilizando el capital invertido para generar ganancias invierto capital y el retorno sobre esa inversión es el 15,8% en el caso de Philip Morris y es del 10,2% en el caso de Imperial Brands como se trata de crear valor y esto al final se traduce en su valor de mercado en la cotización de sus acciones entonces este dato es bien pero bien importante por lo cual el ROIC es un indicador o es algo que nos dice o que nos habla acerca de la capacidad de las empresas para generar valor a sus accionistas así que le deberíamos prestar valor ahora vamos a mirar otra métrica que es el WAC o el costo promedio ponderado del capital cuánto le cuesta a las empresas financiarse o a través de la emisión de bonos o tomando crédito con los bancos o financiarse con proveedores o la financiación que le proveen sus accionistas y esto también tiene un coste de oportunidad cuánto cuesta la financiación observar que esta imagen, esta tabla está organizada en términos de WAC de menor coste de financiación menor WAC a mayor coste de financiación y la que menor coste de financiación tiene es Philip Morris con un 6,11% le sigue Altria con un 6,61% KTG con un 7,28% y British American Tobacco con 7,32% y de mitad de la tabla para abajo continúa Imperial Brands con 7,56% observar que hasta este punto las empresas siguen en el mismo orden con Philip Morris de primera y esto nos lleva a la primera gran conclusión que es lo que vamos a ver a continuación Philip Morris hasta este punto es la que mejor capacidad tiene para crear valor a sus accionistas y ya les voy a explicar por qué observar que en esta otra tabla en esta siguiente imagen lo que hacemos es restar de la rentabilidad el coste de la financiación para tener un aproximado acerca de las capacidades que tienen estas empresas para crear valor para generar valor a largo plazo y de lejos Philip Morris es la que lidera esta lista con un diferencial entre rentabilidad y coste del capital del 9,69% continúa Altria Group con casi un 8% lejos en tercer lugar está KTG con un 5,82% a continuación British American Tobacco con 5,38% e Imperial Brands muy muy abajo de la tabla casi la cuarta parte de lo que hace Philip Morris con un 2,64% con Imperial Brands no me ha ido mal pero hasta este punto de las opciones que tenía tal vez no era la mejor opción vamos a ver al final de este video vamos a ver el tema del precio y ver si el precio compensó un poco los indicadores que son no malos pero sí peores de los de su competencia o los de sus competidores principales abajo de las tablas le sigue Japan Tobacco Vector Group y Scandinavian Tobacco ahora vamos a continuar con otro indicador con otro indicador que es el margen operativo recordar que el margen operativo no es otra cosa que la facturación menos los costes de ventas menos los costes y gastos administrativos y aquí me da el margen operativo porque tengo el beneficio operativo pero lo interesante del margen operativo es que me muestra el desempeño del core business no me muestra nada si estos son tabacaleras no incluye por ejemplo el beneficio por la venta extraordinaria de un edificio o de autos o de maquinarias porque ese no es su negocio su negocio es vender tabaco en todos sus formatos entonces me interesa ver el desempeño de su core business y esto se refleja muy bien a través del margen operativo en términos de margen operativo otra vez adivinen quién es la primera Philip Morris International con un margen operativo del 37% le sigue Altria con un 31,5% British American Tobacco con un 30% KTG con un 27,8% Japan Tobacco con un 26,5% y a continuación Imperial Brands con un 24,6% en la parte baja de la tabla Imperial Brands y Philip Morris definitivamente es una compañía de muchísima calidad cuando se le compara con la competencia este listado realmente proporciona una perspectiva clara acerca de cómo se desempeñan estas empresas en términos de eficiencia operativa y creación de valor respecto de su coste de capital ahora vamos a analizar una métrica que a mí se me hace muy interesante y es el crecimiento compuesto de los beneficios y en este caso calculados los últimos 10 años quiero ver cómo han crecido de forma compuesta los beneficios los últimos 10 años y hago 10 años porque esto muestra consistencia y muestra la solidez de una empresa aquí Philip Morris vuelve a liderar el listado en términos de CAGR de los beneficios o crecimiento compuesto de los beneficios con un crecimiento anual promedio del 6,1% Altria le sigue con el 5,8% British American Tobacco con el 4,2% KTG con el 3,9% Japan Tobacco con 3,5% y Imperial Brands con un crecimiento bastante mediocre del 2,8% durante los últimos 10 años observaciones principales British Phyllis Morris International encabeza la lista con un crecimiento bastante alto respecto de su competencia le sigue en Altria y British American Tobacco que también muestra un sólido crecimiento impulsado por innovaciones en productos y diversificación en productos libres de humo y en la parte baja están Imperial Brands y Vector Group que presentan crecimientos más modestos lo que refleja desafíos en el mercado y en sus estrategias de diversificación pero antes de continuar quiero invitarte a nuestro consultorio financiero cuando tú tengas dudas sobre un producto de inversión sobre una estrategia sobre alguna oportunidad sobre algún producto bancario que te están ofreciendo sobre cualquier vehículo de inversión que te están comercializando vamos a hacer una sesión que se llama consultorio financiero será totalmente gratuito todos están completamente invitados pero las plazas son limitadas si quieres estar allí para formular tus preguntas durante el consultorio financiero te debes inscribir o registrarte a ponerte en lista de espera utilizando el enlace aquí debajo ahora vamos a mirar otra métrica y es la rentabilidad por dividendos recordemos que en general las tabacaleras son empresas maduras que ya no crecen tanto pero si generan mucho free cash flow o mucho flujo de caja libre y al no tener necesidades altas de crecimiento no tienen que invertir tanto para crecer más por lo cual mucho de este free cash flow se utiliza o en el pago de dividendos o en la recompra de acciones entonces por ejemplo las tabacaleras son una buena opción para aquellos que están interesados en los dividendos ya sea para la jubilación o para ayudar a crecer el patrimonio de una manera pasiva en términos de rentabilidad por dividendos de primera está Altria Group con un 8% de rentabilidad por dividendo muy bueno le sigue British American Tobacco con el 7,6% Imperial Brands con el 7,2% aquí está bien y Philip Morris con el 5,9% recordar que la rentabilidad por dividendo puede ser alta o porque los dividendos que paga la empresa son altos o porque el precio de cotización ha caído mucho como la rentabilidad se calcula dividiendo el dividendo sobre el precio de cotización si la cotización cae mucho como el dividendo permanece constante a corto plazo entonces la rentabilidad por dividendo sube espero que esto se me haya entendido pero el hecho es que son muy buenas empresas para ganar dividendos y aquí ya tenemos las mejores en este momento la foto actual en términos de rentabilidad por dividendo ahora miremos una cuestión porque no solamente me interesa la rentabilidad por dividendo sino el crecimiento compuesto de los dividendos a lo largo de los últimos 10 años porque esto me muestra la fortaleza financiera de la empresa lo comprometida que está con el pago de dividendos y la sostenibilidad de estos dividendos no solamente me interesa la rentabilidad sino la sostenibilidad y por esto quiero ver el crecimiento compuesto observar que british american tobacco aquí va de primera con un crecimiento compuesto de los dividendos año por año durante los últimos 10 años del 8,2% está organizada esta tabla de mayor crecimiento por dividendos a menor crecimiento por dividendos le sigue altria con un 7,3% en crecimiento de dividendos philip morris con un 6,5% japan tobacco con el 4,2% y observen que imperial brands otra vez en la parte baja de la tabla con un 3,5% menos de la mitad del crecimiento por dividendos que ofrece british american tobacco y casi la mitad de lo que ofrece en términos de crecimiento del dividendo altria group si me ponen a elegir entre rentabilidad y crecimiento prefiero una empresa que me ofrezca mayores tasas de crecimiento porque al final la rentabilidad por dividendo yo la calculo sobre mi precio de compra entonces si la empresa crece mucho los dividendos los siguientes años esa rentabilidad por dividendo calculada sobre mi precio original de compra tiende a ser elevada y por lo tanto los flujos de efectivo tenderán a ser altos y eso me interesa sobre todo si yo reinvierto los dividendos porque eso me permite a mi beneficiarme del interés compuesto y generar algo que se denomina la bola de nieve aquí tenemos entonces vamos a utilizar otra métrica que es el PER el indicador price to earnings o precios a beneficios y en términos generales este indicador se utiliza para entender un poco si la empresa está sobrevalorada o subvalorada si el PER es bajo podría ser que esté subvalorada aunque aquí hay matices hay que mirar otras cosas y si el PER es alto podría ser que la empresa esté sobrevalorada vamos a ver entonces el término el indicador PER imperial brands tiene el menor PER también hay que decir que muchas veces el PER bajo está asociado a unos fundamentales mediocres y un PER alto está asociado a unos fundamentales excelentes imperial brands hay que decirlo hasta este momento que comparada con una competencia tiene fundamentales mediocres y eso explicaría bastante el PER bajo aunque si el PER está bajo porque el precio ha caído mucho tal vez la caída en el precio compense en algo unos fundamentales que no son los mejores cuando le comparas con otros con otras inversiones que son parecidas o que son alternativas Altria Group también tiene un PER bajo por lo menos para esta tabla de 8,2 le sigue British American Tobacco con un 9,1 Japan Tobacco le sigue y Philip Morris está en la mitad de la tabla con un 10,5 a pesar de que Philip Morris es la mejor del grupo y encabeza casi todo el PER se me hace bastante bajo cuando se le compara con el mercado en general y ni hablar cuando se le compara con las tecnológicas pero es normal porque las tecnológicas están creciendo mucho y las tabacaleras no es que sea un negocio para tirar cohetes algunas observaciones Imperial Brands presenta un PER más bajo lo que puede indicar que el mercado valora con cautela sus perspectivas de crecimiento a futuro pese a la sólida rentabilidad por dividendos Altria y British American Tobacco también muestran un PER relativamente bajo lo que puede hacer las atractivas para los inversores que busquen ingresos por dividendos y Philip Morris tiene un PER más alto reflejando tal vez una mayor confianza del mercado en su estrategia de crecimiento a futuro ahora quiero utilizar algo que creo que ustedes ya han visto en otros videos nuestros y es la matriz de calidad empresarial para los que no hayan visto análisis anteriores de nuestro canal les explico en qué consiste aquí tenemos el rendimiento del capital invertido que es el ROIC y aquí arriba tenemos el crecimiento de las ganancias estas dos variables ya las hemos calculado y ya las hemos visto cuál es la inversión ideal aquella compañía que se ubica en esta zona azul con un ROIC alto superior al 20% y con un crecimiento de las ganancias también alta con un crecimiento superior al 15% cuál es el tipo de inversiones que deberíamos evitar aquellas que se ubican aquí en la zona roja un ROIC bajo y no importa si las ganancias crecen de forma alta moderada o baja porque lo que dice es que si el ROIC es muy bajo probablemente es menor a su coste de capital y destruye valor y podrías estar generando beneficios pero a costa de destruir valor y esto a largo plazo se notará en la cotización por eso me gusta esta matriz de calidad empresarial vamos a ver los resultados en la primera parte con ROIC alto y ganancias altas no tenemos a ninguna o sea que en la zona azul no va ninguna en la parte de altas ganancias con ROIC moderado esto es creación de valor esporádico e impredecible se negocia al alza en mercados alcistas aquí se encuentran Philip Morris International y British American Tobacco serían inversiones defensivas según la matriz de calidad empresarial esto es una categoría que es apreciable en altas ganancias y ROIC bajo no hay ninguna en ganancias moderadas y ROIC alto tampoco hay ninguna en ganancias moderadas y ROIC moderado que es creación de valor cercana al crecimiento de las ganancias aquí se encuentra Altria Group en ganancias moderadas y ROIC bajo creación de valor impredecible y moderado retornos no sostenibles aquí se encuentran Imperial Brands KT y KTG Corporation es decir Imperial Brands se encuentra en la parte roja de la tabla aquí donde supuestamente no se debería invertir recordar que cuando analizamos el ROIC frente al WAC Imperial Brands era una de las que menos creación de valor tenía y después también en ganancias bajas y ROIC moderado se encuentran Japan Tobacco y Scandinavian Tobacco y en la parte más baja que es ganancias bajas y ROIC bajo se encuentran Vector Group ahora vamos a analizar vamos a realizar un brevísimo análisis técnico de las diferentes empresas y comenzamos con Philip Morris que es la que mejor desempeño fundamental hemos visto observamos que la tendencia de los precios aquí es claramente alcista y la subasta está en total control de los compradores en el caso de Altria la misma hipótesis en este caso el objetivo de los precios está en 56 dólares British American Tobacco también una fuerte tendencia alcista ahora mismo parece que intentará buscar los máximos previos de 3,505 a continuación KT Corporation también está alcista Japan Tobacco esto está en yenes japoneses tenía una tendencia claramente alcista pero ahora mismo está encontrando muchos vendedores y parece con ganas de entrar en subasta de venta Imperial Brands también una fuerte tendencia alcista es lo que les comentaba al principio aquí yo he hecho varias compras porque Imperial Brands viene de una larga tendencia bajista la primera compra se realizó a muy buen precio la segunda también la tercera también no me quejo los beneficios hasta el momento van bastante bien pero observar que los fundamentales no eran los mejores dentro de las alternativas por eso es que es tan importante utilizar los datos para comparar entre alternativas de empresas que son parecidas o que pertenecen al mismo sector y en ese sentido buscar la mejor relación calidad-precio Vector Group también es alcista en este momento y Scandinavian Tobacco es de las más golpeadas de todos los gráficos que hemos analizado está recuperándose pero la tendencia ahora mismo continúa siendo bajista ahora el momento es para ustedes con todos los datos en la mano con todo el análisis que acabamos de realizar cuál prefieren British American Tobacco Philip Morris Altria Imperial Brands Japan Tobacco cuál díganlo en los comentarios y también díganos por qué prefieren la que prefieren miren todo el análisis que acabo de realizar lo he realizado utilizando beneficiándome de herramientas de inteligencia artificial tareas que antes me demoraban horas o incluso días ahora las realizo apenas en minutos de hecho el análisis todo este análisis me demoré más haciendo el video para ustedes que el análisis con todas las métricas elaborando todos los gráficos y las tablas que les acabo de compartir y lo que quiero hacer es enseñarle a ustedes cómo lo pueden hacer para que se conviertan en mejores inversionistas y puedan utilizar los datos para ser más racionales en sus decisiones pueden utilizar el enlace aquí debajo para apuntarse a un webinar gratuito explicando la inteligencia artificial cómo aplicarla a operaciones de trading y operaciones de inversión hay una lista de espera pero si te apuntas tal vez nos puedas acompañar porque las plazas son limitadas si este video te gustó darle mucho amor darle me gusta nos ayudas muchísimo con esto compartirlo y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto